Colombia, la más educada. El Ministerio de Educación y los maestros presentaron al país el nuevo modelo de evaluación docente. Gana todo el país, porque si realmente nosotros queremos un país con paz y con equidad, la mejor herramienta que podemos tener es una educación de calidad. Y una de las grandes herramientas que vamos a tener para ello es esta nueva evaluación. La nueva evaluación diagnóstico-formativa se realizará en el aula de clase. El maestro conocerá sus fortalezas y las áreas que puede perfeccionar en su proceso de mejoramiento. Aquí ganó fue la educación. Aquí estamos por una apuesta, por una educación de calidad para el país. www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.